La menor de cinco años de edad ingresada reside en San Cristóbal. Pese a que la población esté en pánico, la sociedad de infectología dice que no hay motivos para alarma, porque en el país la cobertura de vacuna es muy buena. Porque en Los Alcarrizos hay un caso sospechoso, en Gascue o en El Millón, o sea, no hay que estar con esa desesperación, o sea, ¿a quiénes tenemos que vigilar? Aquellas personas que han estado en contacto directo con los casos sospechosos. Las personas quizás piensan que la vacuna de difteria es una vacuna nueva. Amigos, miren, la vacuna de difteria no viene sola, la difteria viene contenida en la triple bacteriana DPT, que se coloca gratuitamente en los centros de vacunación estatales. O sea, si un niño tiene pentavalente, que la tiene, o tiene DPT, o se vacunó a nivel privado con hexavalente, también la tiene. Mientras, los centros de vacunación esperan la llegada de nuevas dosis para enfrentar el flujo de personas que se ha volcado por el servicio. La vacunación contra la difteria cesará este jueves santo y continuará el próximo lunes. Si nosotros hemos triplicado todos los puestos de vacunación que tenemos, de manera tal hemos habilitado otras áreas, que por el periodo de Semana Santa el flujo de usuario en búsqueda de servicio ha disminuido, lo hemos movilizado hacia otros lugares para habilitar áreas donde podamos atender de manera adecuada y como se merece al usuario. Tratando, pero de que no ha llegado. Pero entonces, ¿por qué hicieron que la gente viniera? ¿Por qué alarmaron el pueblo? Algunos médicos consideran que las autoridades han alarmado a la población sin explicar las informaciones necesarias. Gracias.